Yo de veras, yo sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un globo a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida siento a mi amor Es un infierno Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor, sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café por las mañanas Te doy un masajito al despertar, para que empiece el día con deseos De amar Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo No sé por qué en esta vida nada es perfecto Estoy un poco asustado y tengo un mal presentimiento Madrecita querida, cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia y ella está solita Son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa Voy corriendo a buscarla, veo un grupo de gente y digo que pasa Y me dicen que en el suelo hay detenidas dos muchachas Fueron violadas y asesinadas Y la gente dice que no ha visto nada Y una de esas chicas era mi hermana Están disfrutando las mezclas de... Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tu eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Esa María era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse a la gran ciudad Recolló lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Se fue en busca de mejor vida Y se fue en busca de libertad Y se fue en busca de mejor vida Y se fue en busca de libertad Están disfrutando las mezclas de DJ Meyo Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo Casi no lo es mi amor Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón ¿Cuándo hicieron tu persona? Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Bonita Coqueta Decente Decente Y buena Sentimiento de DJ Meyo Que no hubiera solo una niña Cuando su vida a un hombre entregó Que no tenía veinte años Cuando en mi cuarto hicimos el amor Detrás de su cara alegre Traía una tristeza en el corazón No quería que le reflojara Porque otro hombre un día la engajañó No quería que le reflojara Porque otro hombre un día la engajañó No llores mi niña Te voy a querer Que a todos que eres niña Aunque yo sé que eres mujer Están disfrutando las mezclas de DJ Meyo Yo de veras Sé que tus padres no me quieren ya Jaira No sé por qué no quieren saber de mí Si tú me quieres yo te sigo queriendo Ay Dios Si tú me amas te amaré hasta el fin Si tú me quieres yo te sigo queriendo Si tú me amas te amaré hasta el fin Ay Dios Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Que como ellos se han amado de veras Que como ellos se han amado de veras Así mismita yo te quisiera amar Ay Dios Y esta es la guitarra que llega al alma Con más amor Yo te pude entre mis manos y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido de mi error Nuestra casita no es la misma desde que te fuiste Nuestra cama te extraña tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón Con amor y sentimiento El Luis Miguel de la Marga Esa canción yo la quiero dedicar con mucho cariño Para todos los que están bebiendo Así como yo ama y me hago No, carajo, 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 carajo Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Mezclando y controlando tus cinco sentidos Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca Para vivir el deseo Porque no puedo tocarte Como una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos Y a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar en tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión De pasión Y a recorrer sin la acción Pájaros y flores Villain Metro De mi corazón, deja que yo expresé todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en la verdad, quiero que tú sepas que tú eres la dueña De mi corazón, que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño Mira que me tienes loco, me agradezco como un niño Y acéptame como soy, no te lleves de la gente No sería capaz de ni siquiera con la mente Si la gente te dice que yo solo vivo de copas y copas Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy, acéptame como soy Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba de lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba, que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo he sufrido Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Por tus cartas del verano Presentía Que este año No vendrías a abrazarme Y a nadie diga nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia Estás muy campeana Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo Y que lo olvido Sabes bien Que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Ya no llores Ya no llores Ya no llores Porque me voy Porque te dejo Sin ninguna razón Porque mi cuerpo Ha perdido valor Si comprendo Que me diste tu amor Lo que pasa Es que tengo temor Y no quiero vivir La ilusión Y no quiero vivir La ilusión De que encuentres Un nuevo amor Mujer Si me voy Ya no llores Por mi Quiero que tengas valor Cuando vuelva A vivir Junto a ti No me guardes Rencor No me guardes Rencor No llores por mi Que yo volveré Junto a tu lado Contigo estaré No llores por mi Que yo volveré Junto a tu lado Contigo estaré Están disfrutando las mesas De Luchas Méticas Pálagas necias Que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven Hoy se devuelven Haciendo blanco En mí Con un demente Te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo No, 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 no Te juro que Amarte más ya No podrías La vida mía Se me ha escapado Y sé Que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Y se me parte el alma Se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento Que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrate tu inocencia Te harán los pagos caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Están disfrutando las mezclas de Ficha y Metro Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti Despertaré tu cuello Seguro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero Comerte a besitos Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito En el amor Todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor Un día de gloria O quien no ha sido víctima De decepción En el amor Quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbras Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde el quiere Y hace con todo siempre lo que el prefiere Porque será que no nos deja decidir Hay el amor Ficha y Mecho Están disfrutando las mezclas de Ficha y Mecho Que caro estoy pagando Que la veo traicionado El amor que me dabas con una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Música Quieren hacer imposible Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Y aunque me le pongan vidrio En mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque el amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas Las cadenas Y las cuerdas Y aunque me le pongan vidrio En mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella ¿Qué es el mar? ¿Qué eras a mí? Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Están disfrutando las mezclas de DJ Bello Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abrázame amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame que el tiempo Corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame que quiero En tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Andan diciendo por ahí Que no me amas Que ya me olvidaste Y me he quedado consternado Al escuchar Lo que a la gente le contaste Y en realidad yo por un lado Te comprendo De algunas cosas que tú has dicho No te gusto Pero qué bueno es encontrarlo Frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria Al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta Y me iré Sin mirar atrás Que de ser así Daré media vuelta Y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada con mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Dios azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Que se mueran de envidia Y Dios Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Enjoy Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en disminución Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas Rodaban porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por sí me vi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez Los que no ven Ay, 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 ay Los que no ven No le pare Ay, 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 no le pare La, la, la gente La gente comenta La gente habla La gente comenta Y siempre habla Y nadie Dice nada Pero nadie Da la cara Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero menos tú Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Por lo que te he guardado Un secreto en mi corazón Por lo largo tiempo Lo he amado en silencio Con todo mi amor Muchas veces trataron De explicarle Mi sentimiento Y luego cambió el tema Por miedo Que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella Le abro Y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el lado De mi cuerpo Calor Y quisiera gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Pero guardo silencio Por miedo Que me niegue su amor Muchas veces he soñado Y quisiera gritarle Y quisiera gritarle Me vives chiqueando Ven y dame un beso Vení dame un beso Se te nota que Que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, soy el hombro de tu vida Yo de venas Óyela, óyela Esa alma que llega Están disfrutando las mezclas De Fincha y Meyo Un poco como su miel Fue sabor o destino Usaste esa mina Que caminaba yo Y seguí Mis ojos redillarse Al presenciarme De aquella linda flor No conforme Quise seguir sus pasos Movido por su encanto Ocurre mi temor Me presenté Como alguien extraño Y al escuchar su mano Pasmado me quedé Y en tu rostro Pintaste una sonrisa Que te hizo ver de todas La más linda mujer Y el ardiente calor De tu mirada Se hidró duro en mi alma Y ya no sé qué hacer Yo quisiera Yo quisiera descubrir La magia Que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin Qué es lo que Me vuelve loco De ti amor Solo de ti De ti amor Solo de ti Cuentan que nunca te he enamorado Que no han probado tus labios La fruta del amor Que le temes A las desilusiones A la vida que un hombre Te ofrece a una mujer No pretendo Empañar tu destino Ven dame tu cariño Y no te arrepentirás Quiero ser El sol de la mañana Entra por tu ventana Y alumbra tu despertar Yo quisiera Descubrir La magia Que hay en tus ojos Yo quisiera Ver por fin Qué es lo que Me vuelve loco De ti amor Solo de ti De ti amor Solo de ti Gabi Ventura Soy yo El Luis Miguel de la Margue Y la guitarra tiene mambo Tiene mambo Y la guitarra tiene papá El Luis Miguel de la Margue Y en tu rostro pintaste la sonrisa Que te hizo ver de todas la luz del amor lenta Y el ardiente calor de tu mirada Sentió como en mi alma y ya no sé qué hacer Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco de ti amor Solo de ti, de ti amor, solo de ti Cuentan que nunca te he enamorado Que no han probado tus labios la fruta del amor Que le temes a las desilusiones A la vida que un hombre ofrece a una mujer No pretendo empañar tu destino Vendame tu cariño y no te arrepentirás Quiero ser el sol que en la mañana Entra por tu ventana el hombre a tu despertar Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco De ti amor, solo de ti De ti amor, solo de ti Música 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 Música